El juez de paz de Los Gonzalos, localidad de Trancas, Juan Cipriani, y el funcionario judicial Alejandro Vallejo deberán rendir cuentas sobre sus actos cuestionados dentro de la organización del Poder Judicial Provincial. Los vocales de la Corte ordenaron la apertura de respectivos sumarios administrativos. Las investigaciones internas determinarán si corresponde aplicar sanciones que van desde el apercibimiento y el llamado de atención hasta la expulsión o archivar las situaciones. En el caso de Cipriani, recordamos, fue denunciado por dilatar una medida urgente de rescate de un niño que había sido expuesto a un riesgo altísimo de violencia y facilitar la frustración del procedimiento, mientras que Alejandro Vallejo quedó expuesto por amenazar a un portero con que iba a armarle una causa judicial cuando éste le recriminó por no cumplir con la cuarentena en el country donde vive. Tanto el juez de paz como el prosecretario asignado a la Oficina de Oficiales de Justicia tienen experiencia en el ámbito disciplinario. La misma Corte apercibió a Cipriani en noviembre por haber intervenido en la celebración de un casamiento en termas de Río Hondo. En tanto, en el 2015 suspendieron sin goce de haberes por 45 días a Vallejo. Según los hallazgos en el sumario realizado, la actitud del prosecretario había permitido que una adulta se fugara con la nena a la que debía cuidar. Será entonces en los próximos días, con el trabajo que realizarán Gabriela Blanco, secretaria de Superintendencia de la Corte, que deberán los integrantes de la Corte Suprema de Justicia nuevamente analizar lo que puede llegar a ser una inconducta por parte de Juan Cipriani y también del empleado Alejandro Vallejo.